La La Yo lo canto por vos De campana samba Iniciar cantar No te puedo olvidar Y dice al cantar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Yo lo canto por vos De campana samba Y cantando así Canta para mí, canta para mí Y cantando así Canta para mí, canta para mí Samba, canta No te puedes más Tienes que pensar Que si no volvió Es porque ya te olvidó Ya te olvidó Más de esa flor Que ese machito Que ese machito Más de esa flor Más de esa flor Más de esa flor Más de esa flor Cuando volví No lo conocí No lo conocí No lo conocí Y cuando volví No lo conocí No lo conocí Más de esa flor Y hoy se fue, sin decir por qué, sin decir por qué, sin decir por qué, sin decir por qué. Salva a cantar, no la esperes más, tenés que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó.